un cordial saludo para todos en el día de hoy les presento el siguiente caso radiológico se trata de una paciente femenina de 35 años de edad que consulta por dolor abdominal de predominio en el flanco derecho no dispongo de más información clínica o para clínica a la paciente se le solicita una urotomografía con la impresión diagnóstica de una litiasis renal entre los hallazgos más relevantes de la urotac encontramos que el riñón derecho se encuentra aumentado de tamaño sin embargo este conserva su morfología reniforme y sus contornos se encuentran bien definidos también se identifica un cálculo obstructivo prominente ubicado a nivel de la pelvis renal derecha el cual alcanza 2 centímetros de diámetro los cálices mayores se encuentran dilatados presentando en su interior un contenido hipodenso con una densidad promedio de 16 unidades hansuel la expansión de los cálices mayores recuerda el signo de la pata de oso sin embargo pese a la dilatación de los cálices mayores la pelvis renal impresiona estar contraída además la corteza renal derecha se encuentra adelgazada de forma generalizada la grasa peri renal presenta estriación y la fascia renal se observa engrosada sin embargo no se identifican colecciones en el espacio peri renal a nivel del sistema pielo colector izquierdo también se identifica un cálculo obstructivo en la unión pielo ureteral además de otros cálculos puntiformes no obstructivos en sus cálices mayores como hallazgo incidental se identifican múltiples cálculos en el interior de la vesícula biliar un granuloma calcificado en el lóbulo inferior derecho y divertículos escasos a nivel del ángulo esplénico del colon con base en estos hallazgos el diagnóstico más probable en este caso es una pielonefritis santo granulomatosa la pielonefritis santo granulomatosa es una infección crónica poco frecuente que compromete el riñón y los tejidos adyacentes se caracteriza por la destrucción del parenquima renal y por su reemplazo con histiocitos cargados de lípidos llamados células santoma los cuales se encuentran inmersos en un infiltrado inflamatorio este tipo de pielonefritis generalmente se asocia a la presencia prolongada de un cálculo obstructivo en el sistema pielo colector el cual se logra demostrar hasta en un 75 por ciento de las veces y a infecciones urinarias crónicas la tomografía computada es actualmente la herramienta diagnóstica más precisa para su diagnóstico con una sensibilidad cercana al 84 por ciento y con una excelente capacidad para valorar la extensión de la enfermedad lo cual es un dato esencial para definir el abordaje terapéutico las características imaginológicas de la pielonefritis santo granulomatosa son la presencia de un cálculo obstructivo con ubicación central el cual en la mayoría de los casos tiene morfología coraliforme la pelvis renal no está dilatada sino que por el contrario pareciera estar contraída el aumento del tamaño renal con conservación de su morfología reniforme y contornos circunscritos la expansión de los cálices mayores renales con material de baja atenuación en su interior que conforma el signo de la pata de oso y en algunos casos extensión perinéfrica los agentes etiológicos que generalmente se encuentran implicados son la e coli y proteus mirabilis aunque también se pueden aislar otros patógenos tales como estafilococo aureus clepsiela y pseudomona sin embargo en el 40% de los casos el urocultivo puede ser reportado como negativo los principales diagnósticos diferenciales de la pielonefritis santogranulomatosa son la pionefrosis los abscesos renales el carcinoma de células renales el carcinoma urotelial y el linfoma renal el diagnóstico definitivo es inmuno histoquímico en donde se logra demostrar la presencia de un infiltrado inflamatorio con múltiples histiocitos cargados de grasa positivos para el marcador cd 68 dependiendo de la ubicación del cálculo la pielonefritis santogranulomatosa puede ser de dos tipos difusa o focal siendo la forma difusa la más frecuente representando entre un 80 a 90 por ciento de los casos entre sus posibles complicaciones se encuentran el absceso del psoas la fístula nefrocutánea la fístula nefrocolónica y el absceso paranéfrico su incidencia es mayor en pacientes femeninas que están entre la quinta y sexta década de la vida los síntomas más frecuentes son dolor abdominal fiebre hematuria masa palpable y pérdida de peso la diabetes mellitus es un factor de riesgo que se documentan aproximadamente el 10 por ciento de los pacientes el tratamiento se basa en antibiótico terapia y manejo quirúrgico que generalmente es nefrectomía espero sea de utilidad de la presentación de este caso radiológico muchas gracias por su atención un saludo